Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave, Maquia Arenas cumple tareas en el exterior. ¿Enfrenta el país una epidemia de difteria? Sería exagerado hablar en estos términos, pero es preocupante que se hayan registrado en las últimas semanas 30 casos con un saldo hasta el momento de 23 muertos en el estado de Bolívar, según cifras extraoficiales, pero también se han denunciado casos en Monagas y Anzuate. La difteria es una enfermedad infecciosa febril que compromete las vías respiratorias, por lo que hay que prestarle atención a la amigdalitis, faringitis severa, neumonía, o cualquier cuadro con falla cardíaca aguda o fallas de múltiples órganos. El tratamiento se basa en antibióticos muy simples y el uso de antitoxinas diftéricas. Durante más de 20 años, por ejemplo, no se habían presenciado casos de enfermedades de este tipo en Venezuela. La razón es muy sencilla. Es una enfermedad que puede prevenirse gracias a la vacuna DPT por las iniciales de difteria, pertussis y tétanos. Esa vacuna tiene una efectividad mayor al 95%. Por supuesto, la sola palabra produce temor, difteria, peste, pandemia. Son palabras que en el imaginario colectivo conectan con sensaciones negativas. La difteria es una enfermedad infecciosa con un potencial de expansión generalmente alto. La epidemia de difteria en Venezuela no se había reportado en una magnitud similar en las últimas dos décadas. Hace 24 años no teníamos casos de difteria en nuestro país. La difteria es una enfermedad producida por una bacteria, Corinebacterium, que es un vacilo. Es una enfermedad que se transmite persona a persona. Una enfermedad erradicada en nuestro país gracias a la vacunación. Vacunación que se debe poner a los niños 2, 4, 6 meses, luego los 18 meses, bien sea la pentavalente o la DTP. Son las dos vacunas que cubren o protegen contra la difteria. Una enfermedad que por lo menos médicos jóvenes como yo no conocemos, yo nunca he visto un caso de difteria porque hace 24 años que no había un caso en Venezuela. Y es una enfermedad que está técnicamente erradicada por los buenos niveles de vacunación. Todos los países del mundo entran en el fondo rotatorio de la OMS, compran las vacunas y mantienen niveles de vacunación del 90 al 95%. ¿Qué pasa en Venezuela? Nuestro país dejó de comprar las vacunas al fondo rotatorio de la OMS. Empezó a traer vacunas vía Cuba, unas vacunas cubanas de una empresa Biosense que no se encuentran certificadas por la OMS dentro de su fondo rotatorio de vacunas. Y además, los niveles de vacunación de nuestro país oscilan entre el 40, 50, 55% de cobertura, lo que denota la vulnerabilidad de los venezolanos haciendo enfermedad y lo que demuestra lo que está pasando. Para que tengas una idea, el último brote importante de difteria en el mundo fue entre el año 1990 a 1993. Ocurrió en Rusia, hubo 140.000 casos y más de 10.000 muertos. A partir de ahí no ha habido otro brote importante en el mundo, exceptuando esta nueva epidemia que hay en Venezuela, bueno, que hasta ahora nos ha costado 26 fallecidos y ya cinco estados del país con casos positivos hasta el momento, sin ver una respuesta o una actitud responsable de parte del gobierno. Y esto lo digo porque el Manual Internacional de Epidemias, el cual Venezuela está suscrito, establece en su punto número uno, informar de manera clara y precisa a la población sobre la enfermedad, reportar a organismos internacionales y establecer en conjunto las políticas y estrategias necesarias para enfrentar y frenar una enfermedad de reporte obligatorio nacional e internacional. Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay una enfermedad, reconocer que tienes un problema. Segundo, dejar a un lado la diferencia política y entender que los problemas políticos no van a estar por encima de los problemas de la gente. ¿Por qué digo esto? Aquí hace falta el gobierno, hace falta las alcaldías, hace falta las gobernaciones, hace falta las universidades, hace falta la academia y la medicina, hace falta la sociedad venezolana de infectología, de pediatría, de medicina interna. Hacemos falta todo para enfrentar una enfermedad que hace 24 años no se veía en el país. La última gran epidemia de difteria se produjo, como lo recordaba el doctor Olivares, en la Unión Soviética entre 1990 y 1996, justo cuando se registraban grandes cambios políticos y se reportaron aproximadamente 140.000 casos con más de 4.000 fallecidos. Fuera de esa gran epidemia, se han registrado pequeños brotes de la enfermedad en América Latina y son comunes los casos aislados en determinados países que se conocen como difteria endémica en contraposición a la difteria epidémica. En los casos de difteria registrados en los últimos días, la opinión de los especialistas es que ellos obedecen a que en los recientes meses no se ha vacunado el número necesario de personas para crear una barrera epidemiológica como la recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los casos de difteria se vinculan con la aparición de diversas epidemias en el país, como la malaria, el dengue, el zika, que han obligado a una ofensiva sanitaria muy intensa. Para hablar sobre el brote de difteria y sobre la aparición de varias epidemias en los últimos años, conversaremos con el epidemiólogo Alejandro Risque. Le recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba la hora piso clave GB y a través de la página web globovisión.com podrán ver nuevamente nuestra programación, así como disfrutar de la señal en vivo de Globovisión Radio. ¿Qué vamos a hacer si padecemos de disteria? Bueno, estas preguntas son muy pertinentes para nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Risques, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, y queríamos hablar en relación a este tema, doctor. Bienvenido, ¿no? Agradecemos mucho su presencia en el programa. Pero hemos leído noticias de prensa que hablan de... que revelarían un brote de la disteria. Y esto ha provocado mucha conmoción dada la característica y la gravedad, pues, de esta enfermedad. ¿Son notas aisladas o cree usted que estamos frente al riesgo de una epidemia de esta naturaleza? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación en nombre de la Escuela Luis Resetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, La Casa que Vende, Se La Sombra. La intención del programa de hoy, gracias por la invitación, es tratar de responder algunas preguntas que ya veíamos en los videos con respecto a la disteria. ¿Hay o no hay un problema de disteria? Bueno, para aclarar al público en general, la disteria es una enfermedad aguda, infecto contagiosa, producida por una bacteria, que esta bacteria produce una toxina que genera una obstrucción de las vías respiratorias y en algunos casos, desafortunadamente, la muerte. Pero lo más importante es que esto es una enfermedad que es fácilmente prevenible con la aplicación de la vacuna, la cual está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones o el Programa Nacional de Vacunaciones. Eso explica que durante muchos años prácticamente haya desaparecido, ¿no? Sí, tenemos por lo menos, por lo menos desde el año 1992 o 93, que ocurrió el último caso de disteria en el país. Y ahorita recién nos mencionan que desde el mes de septiembre ya se conoce que han ocurrido un número de casos muy importantes de disteria, en el cual incluso han ocurrido varias muertes. Ubicada en el oriente del país, en Ciudad Bolívar, particularmente, y parece que en Monaga y en Suátegui, ¿no? Bueno, sobre todo de inicio en los municipios interiores del estado de Bolívar. Luego, algunos de los pacientes sí ya pasaron a Ciudad Bolívar. Y ahorita se están mencionando de que posiblemente hay varios casos probables o sospechosos de disteria en otros estados del oriente del país. Lo interesante o grave de esto es que lamentablemente es una enfermedad que se puede evitar con la vacunación. Y esto demuestra, de una manera u otra, que ya estamos en una epidemia. Se considera una epidemia, que es una pregunta clásica que nos hacen, cuando una enfermedad ha estado desaparecida o controlada, como estuvo esta enfermedad en nuestro país, y se presenta al menos un caso. Y ya, al parecer, de acuerdo a la información que manejemos de la ministra, ella reconoce que hay dos casos. Sin embargo, la información que manejan las redes de sociedades científicas, Defendamos la Epidemiología, y una gran cantidad de sociedades científicas que estamos abocadas al tema, sabemos que el número de casos es mucho mayor y el número de muertes también. Y así lo ha. Eso ha afectado a niños, adolescentes, e incluso a adultos. Eso realmente genera una perturbación en la psique, de la comunidad médica, porque es una enfermedad que estaba bajo control y vuelve a reaparecer. Claro, y además que ha tenido en otros casos, por ejemplo, citábamos, también invitaba el doctor Olivero, citaba el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, donde se produjo una epidemia muy severa en los años 60 y ocasionó cientos de miles de muertos. Sí, en los años 80 y largo, cuando estaba la caída de la perestroika, Gorbachev, que hubo el cambio por el colapso económico de la Unión Soviética, se presentó unas condiciones sociales muy parecidas a las que vive el país actualmente, donde la gente tenía que hacer largas colas para buscar los alimentos, donde la gente se desplazaba por muchas partes del territorio en la Unión Soviética buscando alimentos, y esto genera hacinamiento, congestión y la posibilidad de que los servicios de salud sanitarios no provean los servicios básicos, como es el programa de inmunizaciones y esto hace que el colapso del sistema haga que aparezcan enfermedades que estuvieron controladas hasta hace muy poco tiempo. Claro, ahora hablamos de este caso grave de la difteria, pero ya es común en el país hablar también de la aparición o recrudecimiento de ciertas enfermedades que también suponen epidemias verdaderamente peligrosas, ¿no? Sí, bueno, en estos últimos años desafortunadamente para todos nosotros hubo una enfermedad en la cual Venezuela fue el ejemplo del mundo, la mayoría de los programas de control contra el paludismo o malaria fueron elaborados en base a los grandes éxitos que tuvo Venezuela en los años 50, 60 y 70, ahorita desafortunadamente desde los años 2000 ha aumentado el número de casos y hemos roto los récords de casos en los últimos dos años y ya parece que para el año 2016 de acuerdo a la información que están suministrando estamos pasando los 150 mil casos de paludismo, situación que también viene del mismo estado, viene del estado Bolívar que es, entre comillas, el estado donde de manera natural se producen todas las condiciones para que la enfermedad esté, pero que se ha convertido en un importador de casos a otros sitios del país y por eso se ha hecho bastante difícil su control. Un caso histórico de verdad porque uno de los grandes logros de Venezuela que fue exaltado durante mucho tiempo fue la derrota del paludismo, de la malaria, ¿no? El profesor Arnoldo Gabaldón, bueno, fue un pionero en esa materia, ¿no? Y además referencia en el mundo entero de esa famosa lucha, ¿no? Correcto. Pero han surgido otras enfermedades, por ejemplo, está el caso este ya reciente del Zika, se han registrado casos en Venezuela, pero parece ser que el Zika ha cobrado una importancia muy importante en otros países, incluso en Estados Unidos, hay zonas de Estados Unidos donde han declarado emergencia, ¿no? Por casos de Zika que no son muchos, pero al parecer ello significa una enfermedad potencialmente mucho más peligrosa, ¿no? Sí, el Zika es una virosis que estuvo hasta hace pocos años circunscrita al África y al Asia, entró prácticamente en el año 2015 en toda la América y en menos de un año ya estamos teniendo las consecuencias de una enfermedad nueva, la gente no estaba preparada para esta enfermedad que es transmitida también exactamente igual que el mosquito, por el mismo mosquito, el mosquito patas blancas que produce el dengue y también la chikungunya. Que también la padecimos aquí en el año reciente. hemos tenido varias epidemias que nos denotan de una manera u otra de que tenemos carencias y fallas importantes en el control de los vectores, es decir, de los transmisores de la enfermedad que son los mosquitos. El paludismo también es una enfermedad transmitida por vectores, en este caso es un mosquito diferente que se llama anófeles que tiene unas características particulares y que está solamente en algunas regiones del país, especialmente en el sur del país. Ahorita la enfermedad por faltas de control se ha extendido a mucho territorio nacional y la tenemos inclusive cerca de las grandes ciudades porque no hay el control que se tenía y que se mantuvo durante muchos años hasta prácticamente los años 2000. Bueno, se fue como una especie de maldición de Venezuela porque el gran escritor Vallenilla Alán decía que el siglo XIX de Venezuela se caracterizaba por dos cosas, por las guerras y los anófeles. Era la época del paludismo. Casas muertas, una cantidad de libros que nos denotan lo que ocurrió con esa extensión. Con el paludismo, que claro, el paludismo. Ahora, el comportamiento del ciudadano frente a esta, frente al riesgo de estas enfermedades, más allá de las políticas que pueden aplicar las autoridades correspondientes, el Ministerio de Sanidad, el ciudadano, frente a este riesgo, ¿cuál piensa usted que debe ser su comportamiento cotidiano? Bueno, hablemos de la difteria que específicamente es una enfermedad que se transmite por vía aérea, por las secreciones infectantes que tiene generalmente la persona en las vías del tracto superior respiratorio, desde la nariz hasta la garganta o incluso hasta la tráquea. Se producen inflamaciones con la producción de esta membrana que está producida por las toxinas de esta bacteria y que estas membranas pueden ser pegadas en el final de la boca, de la garganta, etcétera, y que cuando usted identifica eso, por favor, de manera inmediata, usted debería acudir a su médico. Hay otras enfermedades que explican esas membranas, pero en este momento ante la sospecha de tener estos casos en el oriente del país, siempre es bueno primero preguntarle a la persona si estuvo en el oriente del país o si tiene familiares o amigos que hayan estado en contacto con él que vengan del oriente del país y si presenta la sintomatología que sería dolor de garganta, moco por la nariz con ser claro o se puede tornar amarillento o incluso sanguinolente o con sangre, usted debe acudir de manera inmediata a su médico y preguntar si tuvo o no tuvo relación con alguna persona que haya venido del oriente del país porque es el sitio ahorita donde se ha confirmado el brote de difteria. Amplificar las jornadas de vacunación no solamente en el estado de Bolívar como foco principal de la epidemia sino en todo nuestro país, amplificar lo que es la cobertura para esta enfermedad bien sea con la vacuna de ETP o con la pentavalente según la edad y los casos, entender la población vulnerable, cuál es la población vulnerable, nuestros niños y nuestros abuelos, nuestros ancianos, que yo le recomendaría a los padres ya que el gobierno no lo está haciendo verificar los esquemas de vacunación de sus hijos, ver si tienen el esquema completo 2, 4, 6 meses, 18 meses, luego a los 6 años incluso hay algunos esquemas que hablan de un refuerzo a los 10 años, ver si sus hijos tienen este esquema de vacunación completo, verificar el estado de salud de sus abuelos, el gobierno nacional debe garantizar el tratamiento, el tratamiento es muy sencillo, es la antibiótico terapia bien sea con penicilina y eritromicina, ambos tratamientos deben ser aplicados a los pacientes y la antitoxina de la disteria que debe ser aplicada, veíamos en el estado de Bolívar como se estaban aplicando vacunas y medicamentos vencidos desde el año 2009, esas son las cosas que le corresponde al gobierno, garantizar los medicamentos y tratamiento oportuno e iniciar un protocolo de atención para los médicos y para la ciudadanía, ¿qué quiere decir esto? que todos los médicos cuando vean un caso sospechoso sepan a dónde acudir, sepan a dónde referir al paciente, sepan el protocolo de protección para el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, camareras que tengan contacto con esta enfermedad, recordemos que una enfermedad de muy alta transmisibilidad se transmite de persona a persona por la saliva, por los fluidos, o sea, es muy fácil contagiar a otra persona, tiene los portadores sanos que una persona que tenga contacto con un paciente positivo debe ser tratado o aislado porque va a pasar hasta tres semanas transmitiendo los vacilos de la enfermedad y por otra parte comunicar a la población, señoras, señores, amas de casa, madre, padre, hijo, si usted tiene a su hijo con una amigdalitis severa, si usted tiene a su hijo con epictasis, que salga sangre por la nariz, si usted tiene a su hijo con una amigdalitis más brava de lo normal, con mucho acúmulo de pus en la garganta, debe acudir al médico, no lo debe ver como una amigdalitis sencilla, son protocolos médicos, protocolos a la ciudadanía, informar, dar tranquilidad al país, que se sepa que se conoce la enfermedad y se trabaja para resolverla y sin duda alguna garantizar el tratamiento y una jornada nacional de vacunación donde recobremos nuestros esquemas o nuestros niveles de vacunación al estándar internacional que es del 90 al 95%. Es una enfermedad que se le puede salir de las manos del gobierno y te explico nuevamente lo grave que va a intentar el país, la transmisibilidad. Voy a hacer una comparación, la malaria, el foco de malaria era únicamente en el estado de Bolívar, hoy lo tenemos en 14 estados de Venezuela y para transmitir la malaria necesitas un vector, es decir, un mosquito. Imagínate lo que puede pasar con esta enfermedad donde no hace falta mosquito si no es persona a persona y donde la transmisibilidad es muy fácil, el contagio es muy fácil, tiene un alto potencial de infección esta bacteria. Podemos tener una epidemia muy grave para nuestro país, les recuerdo, la última epidemia importante fue en Rusia, más de 100 mil casos y 10 mil muertos. Hay que tomar con atención, con responsabilidad y con seriedad esta enfermedad, insisto, una enfermedad erradicada en nuestra Venezuela, una enfermedad que yo, por ejemplo, que soy un médico joven, nunca vi un caso de disteria porque hace 24 años que no veíamos casos en Venezuela y no puede ser que las diferencias políticas o que la arrogancia y la prepotencia estén por encima de algo tan serio como esto. Aquí hay que dejar a un lado la política y ver cómo todos juntos aportamos, cómo todos juntos enfrentamos esta enfermedad y preservamos lo más importante que es la vida de los ciudadanos, preservamos lo más importante que son los hijos de los venezolanos, preservamos lo más importante que es entender el sentido de la política, que es para servir, que es para ayudar, no para ver quién grita más, quién insulta más o quién es más bravucón, sino para ver cómo todos aportamos y preservamos el tesoro más grande de cualquier venezolano que es su familia y sin duda alguna que son sus hijos. En el caso de la disteria, los casos conocidos provienen de los municipios Sifontes y Caroní en el estado de Bolívar y también se han reportado casos pero sin confirmarse en Monagas y Anzuate. La disteria es una enfermedad con un alto potencial de expansión y de allí la preocupación que se ha despertado en la población. La situación económica del país que se ha reflejado en el sector salud con la escasez de insumos y medicamentos y que reconocida incluso por el propio gobierno hace factible que puedan reaparecer enfermedades que se consideraban definitivamente erradicadas. Esa es la clave. Buenas noches. Gracias. Gracias.